Volver a estar aquí De nuevo en tu habitación Sentir aquel olor Tantos recuerdos, tanta pasión No ha cambiado nada Psíquico al intacta Y mi foto en aquel rincón Sensación de vacío Un fuerte escalofrío Todo en mí es confusión Quiero hablarte y no me escuchas Tocarte y no me sientes Quiero que mires mis ojos Pero sigues indiferente Solo quiero que entiendas Y así podré explicarte Yo no me quería ir Yo no me quería ir Yo no me quería ir Sentir la soledad Brutal Que llena esta habitación Saber que en tu vida Existe hoy un nuevo amor Y yo aquí condenado A estar encadenado A tu vida y a esta habitación Sensación de vacío Un fuerte escalofrío Todo en mí es confusión Quiero hablarte y no me escuchas Quiero hablarte y no me escuchas Tocarte y no me sientes Quiero que mires mis ojos Pero sigues indiferente Solo quiero que entiendas Y así podré explicarte Y así podré explicarte Yo no me quería ir Yo no me quería ir Yo no me quería ir Quiero hablarte y no me escuchas Tocarte y no me sientes Quiero que mires mis ojos Pero sigues indiferente Solo quiero que entiendas Y así podré explicarte Yo no me quería ir Yo no me quería ir Yo no me quería ir Y así podré explicarte Yo no me quería ir Y así podré explicarte Y así podré explicarte